¡Qué bestia, huevón! ¡Ve, ve, ve! ¡Esa filmación! ¡Qué bruto! ¡Esa filmación! ¡No, no, espérate! ¡Quita Pau! Te sale y te come a vos. ¡Cuidado, se salga! ¡No es chiste! Oye, ¿cómo le está comiendo, hombre? Está que suda YouTube. Están sonando los huesos. ¡Oye los huesos! Está filmado bien. ¡Qué bestia, Pau! ¡No sabes lo que se está viendo, huevón! ¡Quita, Pau! ¡Oye los huesos! ¡Oye los huesos! ¡Oye los huesos! ¡Ven, papá! ¡Ven! ¡No te creas, verdad, hombre! ¡No, no! ¡Se va a salir! ¡Papi, perdón! Está ahí filmado. Sí, papi, sí se ve. ¿Y se le ve la cara al mango? Sí. ¡Cuidado, Fausto! ¡Fausto! 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 ¡Dejo de correr! ¡Bájalo! ¡Fausto! ¡Se va a dicho estas fotos! ¡Es alto! ¡Ahí está como el hueso! Él no quiere saber nada, pero no se va. Está bien filmado, Osvaldo, voy a despejar la filmación. ¡Está bien filmado! ¡Fausto! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! Y ve lo que firma este huevo.